El gobernador, según él mismo se ofreció de darnos un apoyo para arreglar las ramadas y ahorita pues estamos esperando, a ver, por eso vinimos, vamos llegando de la playa del Sesteo porque venimos a ver si de veras nos lo va a dar porque las ramadas no sirven y estamos esperando turismo ahora para estas vacaciones de diciembre.